Sin tiempo libre, sin tiempo en tu vida y abajo Con peligro esperada Es que tú te sigo más De la incógnita más que tiene en tu cara No es la pared Y tú estás en toda tu voluntad 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 Sintiéndome fuerte, sintiéndome al cielo y amándome Que limpieza, sentiste tus imágenes De la equilibrada, lo que me importa, me gusta Y se está acercando a tu mente, se está acercando a tu mente De la equilibrada, lo que me importa, me importa Y se está acercando a tu mente, se está acercando a tu mente Y se está acercando a tu mente, se está acercando a tu mente Y se está acercando a tu mente, se está acercando a tu mente ¡Aquí está acercando a tu mente, se está acercando a tu mente Y se está acercando a tu mente, se está acercando a tu mente Y se está acercando a tu mente, se está acercando a tu mente ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!